El ministro de Asuntos Exteriores, acompañado por el embajador de Filipinas y el secretario general de cooperación, se ha interesado personalmente por los envíos de ayuda española al archipiélago. Un primer avión ha partido de la base aérea de Torrejón de Ardoz con 15 toneladas de material, un equipo para potabilización y distribución de agua y elementos de cobijo, tiendas, coberturas impermeables y mosquiteras, con los que atender a unas 2.500 personas. Las Filipinas, como usted sabe, es el país prioritario para la cooperación española y ahora hemos contado con la solidaridad de toda la sociedad y todo el pueblo español. A lo largo de hoy se fletará otro avión con 40 toneladas que incluyen 5 potabilizadoras más para proveer de agua potable a 70.000 personas por día. Todo esto va a ayudar mucho a la gente que ha perdido todo, sus viviendas, sus negocios, y ni siquiera pueden buscar agua o alimentación. El valor de este primer contingente de ayuda supera el millón de euros, según el Ministerio.